Hola, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier y vamos con una información muy importante relacionada con el tema Estados Unidos-Rusia. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero qué pasa o qué tiene que ver los Estados Unidos con lo que está pasando cerca a la frontera rusa con Ucrania? Pues Estados Unidos pone en alerta a 8500 soldados suyos propios de su propiedad, entrenados en su ejército, que son para combatir las supuestas amenazas que pudiesen surgir en contra de su país. Pero no, al presidente Joe Biden se le ocurrió la idea de enviar a 8500 soldados, jóvenes, hijos, algunos de ellos padres, para un posible despliegue en medio de las tensiones con Rusia. Aproximadamente 8500 jóvenes soldados en Estados Unidos están en alerta elevada de preparación para órdenes de despliegue mientras las tropas rusas se concentran en la frontera con Ucrania, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, el día lunes. Increíble que este señor, este señor que tenemos aquí al lado izquierdo, Joe Biden se meta en un problema que no le incumbe. ¿Qué es lo que quiere Joe Biden con Rusia? ¿Qué es lo que quiere Joe Biden con la OTAN, Organización de Tratados del Atlántico Norte? ¿Qué es lo que quiere la OTAN con Rusia? Colocando bases cerca a la frontera con Rusia, pues obviamente Putin, ¿qué dijo? Pues obviamente que va a reforzar su frontera con tropas. Y la OTAN quería incluir a Ucrania dentro de su tratado para colocar una base allí, precisamente al lado de Rusia. Pues Putin que dijo, no lo voy a permitir, no voy a seguir permitiendo el avance de la OTAN cerca a mi frontera y posiblemente tome posesión de Ucrania. Los ucranianos, ¿qué están haciendo? Están cogiendo a padres de familia, hijos y toda persona que pueda portar un arma para defender el país de los rusos, defender su libertad. ¿Aquí cuál es el tema? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos en ese bollo? Es, hago la comparación. Bueno, si hicieron un alarde, yo no estoy defendiendo a Putin, ni soy defensor de Putin. Aquí lo que estoy es en contra de este señor Joe Biden. Si Putin se le ocurre decirle a Cuba, venga déjeme colocar una base allí, ¿qué va a hacer inmediatamente los Estados Unidos si no es desplegar tropas cerca a Cuba para combatir una posible amenaza? ¿Verdad? Pero que venga Inglaterra a apoyar a Putin, o que venga Inglaterra a apoyar a los Estados Unidos, no sería lógico, porque Inglaterra no tiene velas en ese entierro. Pero si van a poner una mano de jóvenes, 8500, desde los Estados Unidos hacia la frontera, a defender prácticamente lo indefendible. La tensión está allí, hay una especie de guerra fría entre Rusia y los Estados Unidos, algo así como lo que pasó en los años 90, esperando a ver si alguien oprime el botón. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá y chao.